Mi nombre es Juan Ignacio Reyes, soy jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Química Pó en Chile. Para Pólde es muy importante participar hoy en la actividad del Cerefet, ya segunda temporada que estamos presentes. Es una actividad que reúne a los grandes participantes de la industria de la cereza en Chile, así que para nosotros tenemos un orgullo de estar acá. Bueno, nosotros aportamos al desarrollo del culturo de la cereza con productos de calidad. Nosotros somos una empresa que lleva 38 años en el país entregando productos de calidad en el rubro de los agroquímicos y la línea de bioestimulación. Ese es nuestro aporte a la industria nacional de cereza. ¡Gracias!